En relación a este video, el doctor Galo Mosquera ha solicitado una réplica sobre estas aseveraciones del doctor Rodrigo Coronel, vicealcalde del Cantón Girón. Doctor Mosquera, bienvenido, buenas noches. ¿Qué es lo que usted quiere replicar en este caso? Eloy, muy buenas noches, muy buenas noches al distinguido pueblo que nos ve en este noticiario. Eloy, la cuestión es un poquito, diría yo, confusa al parecer para el doctor Rodrigo Coronel, quien supuestamente anteriormente no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando sobre esta situación con respecto a los terrenos de la Liga Deportiva Cantonal. Nos reunimos hace un par de semanas en el municipio por convocatoria justamente del alcalde para socializar el tema este del proyecto que se quiere realizar en los predios que supuestamente y voluntariamente el señor Mendieta está haciendo el favor de entregar al municipio simplemente porque es buena gente. ¿No es así? No, 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 no lo veo así, Eloy. Te voy a explicar un poquito cómo está la situación. El doctor Rodrigo Coronel hace mención a un documento que firmamos efectivamente algunos ciudadanos cuando el 21 de septiembre del 2016. De la misma manera, mediante oficios, incluso el propio doctor Jorge Moscoso visitando las oficinas, al menos la mía visitó, para decir que se tenía que socializar este tema para buscarle una solución al problema que existe con los terrenos de Liga Deportiva Cantonal de Girón, con los terrenos del señor Mendieta que supuestamente colindan. Y en realidad sí, es como dice el señor alcalde, es un problema que se viene dando durante años y no se le ha podido dar una solución. Pero milagrosamente ahora aparece una solución, sin embargo lo que no se dice aquí claramente es ¿en base a qué? Bueno, te hago mención al documento del 21 de septiembre del 2016, en donde fuimos convocados, como digo, varios ciudadanos, los nombres de esos ciudadanos, algunos de los nombres de los que estuvimos ahí, porque fuimos, muchas personas estuvimos allí. Es Jorge Moscoso, que era el procurador síndico en aquel entonces del gobierno autónomo descentralizado del Cantonal de Girón, doctor Daniel Quesada, ingeniero Rafael Ochoa, señor Milton Kituizaca, Juan Kituizaca, licenciado Javier Panamá, mi persona, señor Alfredo Toledo, presidente de la Liga Deportiva Cantonal de Girón, economista Silvio Mosquera, señor José Miguel Ávila, licenciado Eloy Peralta, incluso aquí consta como que tú Eloy has estado presente en esa socialización, cuando debo aclarar que tú estuviste en calidad de periodista para cubrir dicho acto. También se ha mencionado de que en este documento que firmamos, y que efectivamente reconozco que firmamos, al menos la parte donde firmamos el documento, lo reconozco. Bueno, y hay una aclaración, el propio síndico llegó a mi oficina a decir que firmemos como constancia de que se estuvo en esa asamblea, más no que se haya resuelto algo. Lo extraño es, Eloy, de que el doctor Coronel hace mención de que el señor José Miguel Uxca, incluso este documento lo dice, en la ciudad de Girón, 21 días del mes de septiembre del 2016, siendo las 14 horas en la sala de sesiones del gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón, se reúnen en previa invitación a participar de la socialización del proyecto de planificación en el sector del estadio de Pampadel, previos del señor Luis Mendieta y herederos de Rosa Chuni de la Liga Cantonal. Con la comparecencia del señor José Miguel Uxca, yo no entiendo cómo el doctor Coronel manifiesta de que él estaba encargado de la alcaldía y de que él aprobó esta socialización, porque eso fue una socialización, no es que aprobamos nosotros un proyecto, porque en aquel entonces no se nos presentó ningún proyecto. Le pregunto yo al doctor Coronel, ¿cómo es que en el documento consta de que el señor alcalde estuvo presente, pero a su vez él estuvo encargado de la alcaldía? Es algo extraño. O estuvo el doctor Coronel o estuvo el señor José Miguel Uxca, uno de los dos tenía que estar. Y de lo que yo recuerdo, el señor alcalde José Miguel Uxca no estuvo presente. Sin embargo, en este documento consta el nombre de él, y no consta, como manifiesta el doctor Coronel, el nombre de él, porque aquí debería constar de que él estuvo presente en esa socialización. Pero, aclaro él hoy, es una socialización que se hizo de un tema para buscarle una solución a un problema que se viene dando desde hace años, yo no diría simplemente con la Liga Deportiva Cantonal de Girón, sino con el Cantón Girón, porque hoy tratamos de darle validez a un documento, incluso yo no he sabido de que el doctor Coronel es abogado, bueno, a veces no se necesita hacerlo, pero sin embargo, para hablar cosas así, sí se debe al menos saber algo de leyes. Entonces, de que un documento de estos, de una socialización de un tema, que se trató para buscar una solución a un conflicto que existe en terrenos que son supuestamente de la Liga, otros dicen que son del señor Mendieta, ahora resulta que este documento es una sentencia y que se encuentra ejecutoriada, y que por ende se debe hacer caso a este documento, y ya ni siquiera al documento que dejó aclarando el doctor Moscoso, otra cosa extraña, que el doctor Jorge Moscoso hizo una aclaración a una sentencia. Esa sí fue una aclaración a una sentencia que se encuentra ejecutoriada de un proceso que se siguió en el juzgado décimo segundo del Cantón Girón. Entonces, existen cuestiones raras de que le quieran dar, como digo, validez a este documento, en donde solamente se socializó un tema, y ahora ya no vale el documento que ellos mismos aclararon, o no sé si vale, porque incluso en esa reunión que tuvimos hace dos semanas se nombró una comisión para buscar una solución, supuestamente para anulitar estos actos en donde se dieron aclaraciones a una sentencia. Y me pareció escuchar en esta intervención de la sesión del Consejo, de que simplemente ahora esa comisión no tiene ninguna validez. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Engañando al pueblo, nombrando una comisión para calmar las aguas, ¿no es cierto?, para calmar los ánimos, salimos del municipio, y esa comisión ya no sirve para nada. Entonces, ¿para qué se la nombró? Y esto no fue tratado en la sesión, la vamos a conocer también, y es el reclamo que están haciendo los alumnos, ciudadanos, como también el concejal Panamá y Ávila que lo hicieron en su momento. Bueno, Eloy, yo pude ver esa sesión de consejo en donde simplemente se dio lectura al documento redactado por la comisión y se pasó enseguida a otro tema. Me pregunto si las autoridades, si el señor alcalde, si el procurador síndico de aquel entonces, incluso ahora veo que el nuevo procurador síndico está totalmente de acuerdo con este documento también, que según él también dice, hay que darle la importancia que se merece este documento y simplemente hacer valer todo lo demás. Yo me pregunto, ¿cómo es que un momento dicen una cosa, cuando la gente está presente, sale la gente del municipio y cambian de opinión, cambian de la manera de ver las cosas, ni siquiera se les quiere permitir a los concejales intervenir y defender lo que eso debería hacer el señor alcalde. Más bien, y Eloy, tengo que decirlo, hace unos días, pasaba yo por el lado de mi ferretería y le veo reunido al señor alcalde con el señor Mendieta en los terrenos, conversando no sé qué, porque esas situaciones más bien se deberían hacer públicas. Llamémosle al señor Mendieta, al municipio, a las personas que nos llamaron para tocar este tema, y ahí sí, o sea, conversemos entre todos, pero yo no debo reunirme como alcalde de Cantón Girón, y si el señor alcalde me quiere negar, le puedo dar hora exacta, día exacto, en que él estaba conversando con el señor Mendieta en los previos del señor Mendieta. Me extraña de que siendo un tema tan delicado, él se reúna en privado con el señor Mendieta, pues. Cuando debería socializarse el tema, buscar más bien, decir, mire señor Mendieta, venga, vamos, reunámonos en el salón del municipio con toda la gente y busquemos la solución, no ustedes. ¿Alguna resolución han tomado como comisión? Bueno, yo no formo parte de la comisión, dicha comisión está conformada por el doctor Patricio Guaricela, está el abogado Flavio Valencia, sé que están otras personas, creo que está incluso el doctor Wilson Pesada en casa. Sí, incluso son la mayor parte de personas que estuvieron aquí, los que firmamos o suscribimos este documento, pero, o sea, a esa comisión hoy ya no se le quiere dar ningún valor, a pesar de que fue nombrado ahí en unanimidad para buscar, como digo, darle una solución a este tema controversial que se ha suscitado o que ha surgido hoy, en el sentido de que, bueno, qué validez tiene el documento en el que se aclara una sentencia, esa sí es una sentencia, como digo, reitero, una sentencia ejecutoriada porque es una sentencia que dictó el juez décimo segundo del Cantón Girón, de los civiles en aquel entonces, y se procede a hacer una aclaración a una sentencia. Cuando nosotros somos abogados no podemos hacer eso. El único que puede aclarar una sentencia o ampliar una sentencia es el juez, pero dentro de los tres días que concede la ley para cuando alguna parte lo solicita. Y no, años después venimos a aclarar una sentencia. Y con eso tratar de beneficiar a una persona porque, extrañamente, y como ya manifesté anteriormente en la reunión que tuvimos en el municipio, extrañamente aparecen mil cincuenta metros cuadrados más para el señor Mendieta. ¿De dónde? Y ni siquiera los linderos que se habla en ese documento coinciden con los que están en las escrituras y con lo realizado en dicha aclaratoria. Que, por cierto, es una aclaratoria, no sé, milagrosa. Bien, gracias al doctor Galo Mosquera, quien ha querido hacer una réplica sobre el video que veíamos al INSS. ¿Algo más que comentar, Galo? No, simplemente, Eloy, yo si quisiera en realidad de que aquí se piense sobre todo por parte de las autoridades, por parte del doctor Rodrigo Coronel, que veo que está tan interesado en buscarle una solución a esto, que se le dé una solución, pero pensando en el cantón y no pensando en los intereses particulares. Bien, gracias al doctor Galo Mosquera. Gracias, señor.